Y pensar puedo verte a través del iris, putting rain, luego arco iris Indiscutiblemente la envidia crece como la cartelera de clientes Mientes te matan, sonriente atraca, M. Chazón naciente impaciente Desataca, sudaca, que haces por acá, acá trepanamos cráneos como los paracas Mis deseos en una butaca, algunos por ahí clavados como estaca Porque la vida es irónica, melodía folclórica, clava en la retórica Así es papá lindo, como reaparezco, es que yo soy causita Nunca parezco, oh cállame la boca, dime cuantas mandíbulas se disloca Por la hora loca, que feo vacilón, chelas, guiñas y coca Escribo este renglón y si a nadie le importa Aprovechemos chola que el tiempo se nos acorta Clavo mis colmillos en torno y yugular Jamás has sentido algo similar Salivar el placer de desvanecerse, encarnecerse y mecerse En esta mata hasta el ocaso A más de casa el grupo es un paso al trabajo Trabajo que si algo te gusta es relajo Oh shit Para todos los niggas 2012 M. Chávez Droet Beat En los beats Criollos Pro Real Fundo Music Y pensar puedo verte a través del iris Puro y rain, luego arco iris Indiscutiblemente la envidia crece Como la cartelera de clientes Y pensar puedo verte a través del iris Puro y rain, luego arco iris Indiscutiblemente la envidia crece Como la cartelera de clientes Oso el salario de clientes Y mineral del miris Trabajo訣iblemente la envidia crece Oso del dirij y 조심 ioni Del dirij y Ramos Y Y Y Y Gracias.